En algún lugar de nuestra España profunda me dirijo al siguiente punto, donde se supone que está la siguiente fosa. Evidentemente no voy a desvelar cuál es porque espero encontrarme similitudes de un sitio a otro. Vengo de Mequinenza, voy a ese segundo punto. No se ha revelado, a mí ya me lo han revelado, pero yo voy a estudiarlo. Y ya sabéis, ¿conocéis gente que conozca perros adiestrados para buscar gente fallecida? Palabres, vamos. A mi canal elarconte.com para quedar un día y reunirnos en Mequinenza. Y ahora recorriendo Hueso, la España profunda. Ya os iré contando, ya os iré contando cómo he visto ese segundo punto. Venga, gracias y hasta la próxima.